Milagro en un accidente en las calles de Bahía Blanca. Bueno, lo que estamos viendo es lo que registraron las cámaras de seguridad del municipio que capturaron estas imágenes de este choque impresionante entre un auto y dos motociclistas que terminaron cayendo al Canal Maldonado. Esto ocurrió algunos minutos antes de las 17 horas del sábado allí en la intersección de Avenida La Plata y Vieites. Un Chevrolet Corsa impactó contra una zanela a la altura del puente. Afortunadamente, las dos personas que iban en la moto solo sufrieron golpes y siempre estuvieron conscientes. Fueron trasladados al Hospital Municipal por una ambulancia del 911. Por su parte, el conductor del auto resultó ileso. ¡Suscríbete al canal!